Es clarísimo. Por ejemplo, desde hace muchos años Plinio Apuley, un gran pensador colombiano, profundamente conocedor de Venezuela, compañero de Mario Vargas Llosa, de muchos de ellos, que hizo parte del grupo de escritores que publicó aquella obra Idiotas Útiles. Y desde esa época se denunció cómo el comunismo de la época, la extrema izquierda de hoy, las corrientes socialistas, como queramos llamar, empezaban a tomarse la justicia. Entonces, institución que ellos no se tomen, la destruye. El interés de ellos es destruir la empresa privada. Y el interés es controlar las fuerzas armadas o destruirlas. Chávez las controla y Maduro las controla a través de lo más mezquino, lo peor, lo más grotesco. ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido lo más grotesco? Lo más grotesco. Que las fuerzas armadas de Venezuela las han sobornado poniéndolas a manejar y a beneficiarse de negocios corruptos. Eso es gravísimo, queridos amigos. Entonces, donde hay fuerzas armadas transparentes, las quieren desacreditar, como en Colombia. Entonces, le dicen a la comunidad internacional, en Colombia lo que hay es violencia oficial. Unos policías y unos soldados matones. Por favor, eso no es así. Entonces, allí donde no se pueden tomar las fuerzas armadas, donde no las pueden someter como las someten en Venezuela, donde las fuerzas armadas están al servicio de la constitución, de la democracia, de las libertades, los socialistas las destruyen. Y la empresa privada lo mismo. El interés de estos grupos es tomarse la justicia, tomarse la educación, imponerse en las fuerzas armadas o destruirle su reputación. Y esté vinculado, no a la empresa privada, a la corrupción, desacreditar la empresa privada para poder justificar la expropiación o el exceso de limitaciones que la vuelvan inoperante.